Amigos de Fútbol Conec, en esta oportunidad nos encontramos con Ronnie Montero, la figura del equipo Atlético Juniors. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que, de nuevo, volver a las canchas se siente bonito y, más que todo, marcar gol, ¿no? Lo importante es que el equipo ganó y supimos sacar el partido adelante, ¿no? Así es, se llevaron el resultado, se llevaron el triunfo, se llevaron el... ganaron el encuentro, obviamente. Entraste en el segundo tiempo y pudiste marcar goles. Sí, la verdad que venía de una lesión, ¿no? Y, gracias a Dios, el profe me dio 15 minutos para ir agarrando confianza y me tocó marcar, ¿no? Y ayudar al equipo, que eso es lo importante, ¿no? Para un delantero es importante en lo personal también marcar goles partido tras partido y, bueno, en esta tarde se te pudo dar, es importante también para vos. En lo personal, siempre para un delantero es bueno marcar, ¿no? Lo importante es que se dio, se trabajó mucho y se dio el gol y lo importante es que ganamos y estamos en un buen camino, ¿no? Así es, nos gustaría que aproveches la cámara de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares y amigos quienes verán la entrevista. Bueno, hoy va un saludo para toda mi familia, para mi esposa que siempre nos está bancando, ¿no? De allá de la casa y para toda mi familia que siempre viene a apoyarme, ¿no? Y a todos los amigos del barrio. Muchísimas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect te queremos desear mucha suerte y éxito en tu carrera y también nos gustaría que aproveches y mandes saludos para la gente que sigue Fútbol Connect. Gracias, gracias, ¿no? Y yo le digo que sigan apoyando y que sigan mirando y que también entren a la página de Fútbol Connect para que no se pierdan ninguna situación de los partidos de la primera vez, ¿no? Gracias.